Muchas gracias, señor Presidente. Esta es una discusión de fondo, porque acá nos hemos planteado el tema de la puerta giratoria, y en realidad este artículo lo que es es la rueda de Chicago, ni siquiera la puerta giratoria. Aquí se están viendo el gran conflicto que hay entre muchos valores democráticos, senador Andrade. Pero una de las cosas más importantes que dejó la constitución del 91 y que ha sido valorada en América Latina, también en Colombia, es que ante la desnutrición ideológica de los partidos, también se trató de fomentar que llegara una tecnocracia sólida al Estado y que se consolidara un servicio civil permanente. Colombia tiene la ventaja de haber tenido personas en la tecnocracia que han estado, independientemente de las tendencias políticas, de quienes están en el poder. Y eso hay que saberlo valorar en una democracia. Qué triste sería, no solamente ver el servilismo de miembros del Congreso esperando que llegara ese halo protector del Ejecutivo para incorporarlos a su seno, sino también ver que el control político desde el Parlamento sirva para que se empiecen a hacer conspiraciones internas para favorecer las aspiraciones ministeriales de los integrantes del Congreso. Qué difícil sería ver también a los miembros del Congreso utilizar todo su poder convocatorio, el púlpito del Congreso, para favorecer sus intereses personales. Al contrario, mucha de esa tecnocracia estable que ha estado, ha servido también para que se incorpore después a la militancia en los partidos y nutran ideológicamente esas estructuras políticas. Y muchos de ellos también han intentado llegar al Congreso y algunos también lo han hecho. Entonces, mantener esa tentación, lo único que está haciendo acá es romper el espíritu de esta reforma que llamamos equilibrio de poderes. Porque estamos permitiendo que el Ejecutivo utilice el Congreso para favorecer a sus intereses, su pretexto de luego permitirles la llegada al Gabinete. Y otra cosa, senadores, inclusive en los casos de elección popular para gobernaciones o alcaldías, qué grave sería permitir que la práctica hoy clandestina, o quizás sotoboche, como dirían muchas personas, de utilizar los cupos indicativos para posicionar los liderazgos regionales, ahora se hiciera también para favorecer las candidaturas en el mes de octubre. Es decir, tendríamos miembros del Congreso gestionando recursos, utilizando su poder político parlamentario, para luego utilizar el trampolín en las elecciones regionales. Esas son las prácticas que nosotros, como partido en el Centro Democrático, no queremos ver en esta reforma. Y queremos también ver que los miembros del Parlamento se comprometan con la estabilidad del cargo. Porque ser miembro del Congreso no es simplemente un honor transitorio, es un compromiso que se adquiere con el pueblo colombiano por un periodo de cuatro años. Ahora tendríamos una inestabilidad permanente. Y algo también peligroso que lo vimos en la Administración Barco, que hay que recordarla. Tuvimos más de cinco ministros de Justicia, y siempre se fraguaban las conspiraciones adentro del Congreso para quienes querían tener o injerencia en el nombramiento, o quienes querían estar ahí directamente. Necesitamos ministerios con estabilidad en el cargo. Fue muy duro tratar de ver en Colombia ministerios de cuatro años. Y en los últimos cinco años, aún con las condiciones que tenemos hoy, hemos visto más de cuatro ministros de Agricultura, cuatro ministros de Minas. Ese tipo de prácticas le hacen daño a la formulación de políticas públicas, y lo hemos visto con la evaluación del Plan de Desarrollo. Por eso nuestro partido lo que le pide a este Congreso es que mantenga la independencia de poderes y acabe con esa tentación que le está brindando el Ejecutivo o abriendo ya no la puerta giratoria, sino esta rueda de Chicago donde los poderes se favorecen y se nutren y adicionalmente se reproducen entre sí. Muchas gracias.